Ahora veremos la parte del renderizado El renderizado es lo último que hacemos con nuestro modelo Y creamos una imagen de dos dimensiones de nuestro modelo de tres dimensiones Las opciones las encontramos en render Podemos crear tanto imágenes como animaciones, o sea videos Las opciones de dimensiones tenemos dimensiones predefinidas Y también podemos poner nuestras propias resoluciones Aquí en ancho, en X, y el tamaño, la altura en Y En píxeles, aquí está 800 por 600 Aquí este es el porcentaje de la escala de la resolución del renderizado Si está al 100% la imagen saldrá de este tamaño Si está por ejemplo el 50% la imagen saldrá a la mitad, 400 y 300 en este caso En frame range tenemos las opciones para el video En que frame va a comenzar, en el frame 1, el primero Y va a terminar en el frame 100 en este caso En el aspect ratio es la relación de alto o ancho de los píxeles En este caso son 100-100 por lo que el píxel es cuadrado En frame rate es la tasa de frames por segundo Aquí son 25 frames por segundo para el caso de las animaciones de video En las opciones de anti-liasing Tenemos un efecto para quitar errores del renderizado Que se dan principalmente en líneas oblicuas Que no se ven bien definidas Lo desactivamos y renderizamos una imagen con F12 U oprimiendo el botón Podemos ver como los bordes se ven punteados Entonces ahora activamos el anti-liasing Y los bordes se ven bien definidos Esto a costa de que el proceso de renderizado tarde más También importa este parámetro que se escoja 16 será mejor la definición de imagen Pero tardará más Lo que hace es que toma de ejemplo 16 veces el píxel Para darle el color promedio Y en este caso tomará 5 veces Otro efecto que puede darse es el de desenfoque Que se da como cuando una cámara se centra en un objeto Y los que están más lejanos y más cercanos Se ven desenfocados Así que esto se hace en combinación con la cámara La seleccionamos Vamos a sus opciones de Object Data Y en Display activamos Limits En la profundidad de campo Nos centramos en nuestro objeto Que es Vale Ahora vamos a agregar otro objeto Para ver el desenfocado Vamos a agregar un cubo Lo alejamos Vemos desde el punto de vista de la cámara Obtenemos otro panel En el que vamos a poner el editor de nodos Aquí colocamos Aquí Y la opción Use Nodos Lo separamos Y agregamos un filtro Este será un filtro de desenfoque Lo ponemos en medio Y se va a conectar automáticamente Necesitamos agregar este canal también El Z Activar El uso del buffer Z Y aquí colocaremos 10 por el momento Debemos asegurarnos Que en el post procesado Está activado Tanto la composición Como el secuenciado Renderizamos Podemos ver como Después en el post procesado Se desenfocó Este objeto Salimos Y ahora cambiaremos El enfoque De la cámara Y ahora haremos Que se enfoque La profundidad de campo En el cubo Volvemos a renderizar Luego del post procesado Podemos ver como La imagen Fue perdiendo definición Porque está desenfocada El foco está En el cubo Aquí podemos ver Como la mano Se va difuminando Para cuando vamos a crear Un video O una imagen Tenemos las opciones De output Aquí será la carpeta Donde va a ser guardada La imagen O el video En este caso Los temporales Y aquí el formato De salida En este caso Tenemos una imagen De JPG Tenemos otros Formatos Como el PNG O el TIFF En imágenes Y para video Tenemos AVI ME MPG MPG XBID El formato Libre OGG Para escoger Cual queremos De salida En la opción De encoding Tenemos Las opciones Como por ejemplo La tasa de bits Bit rates Para video Que en este caso Tenemos 6000 KBPS Por segundo Para el video Para el audio Tenemos 32 bits 32 KBPS KBS Y algunas otras Opciones Como la tasa El tamaño Del buffer Y el codec A utilizar Por ejemplo Si vamos a grabar Un video En este caso La animación Lo que haríamos Era Asegurarnos De que este En el rango Correcto En este caso 1 y 100 Que es en el que dura La animación Y Oprimir el botón De animación Empezará A renderizarse Frame Por frame En un proceso Que puede llevar Bastante tiempo Dependiendo Tanto De la complejidad Del Modelo Como de la capacidad Del procesador Así que Estas son Las opciones De renderizado Plane Del Plane Dependiendo Actahlen Ve As Dependiendo Gracias.